un beso un beso no es esa es la tienda es la tienda un beso un beso un beso un beso es la tienda un beso 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 que hace ¿Está bien? ¿Está bien? No. Oh my God. ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí está el man. Le quiero. Le quiero ese. No, no, no. Le quiero. Le quiero más este. Ese. ¿Verdad? Me quiero. Me quiero. Me voy todo triste. Me voy todo triste. Me voy todo feliz. Primera. Te veíme arriba. Me voy todo fuerte. No cuidao. No cuidao. No cuidao. No cuidao. No cuidao. No cuidao. Digo por si Mira que valor Si tal vez Si tal vez Puedes tener agua Uno si va Algo diferente Algo diferente, hay, algo diferente, compraste, algo diferente, ¿cuánto cuesta? Mira, ¿qué es? Creo, la parte. Gracias.